qué tal gente bienvenidos a este pequeño podcast un gusto platicar con todos ustedes aquí estamos checando rápidamente cuáles son los porcentajes más altos que vas a encontrar dentro de los momios de progol estamos en progol 2140 gracias por acompañarnos y un saludo a toda la gente que vaya dejando sus comentarios entonces iniciamos con todo esto tengo más a clan fc enfrentando a la américa el equipo visitante parte muy favorito está en un 71.84 por ciento 16.25 por ciento por el empate más a clan fc está en un 11.91 por ciento recuerden que este partido uno en las últimas semanas ha dominado más el local o empate después tengo chivas enfrentando pumas el equipo local parte muy favorito en un 61.77 por ciento 25.02 por ciento por el empate pumas está en un 13.21 por ciento un equipo de chivas que derrotó el día de ayer el monterrey un muy buen resultado para ellos y hombre realmente parte muy favoritos para derrotar a pumas después tengo león enfrentando a los rojnegros el equipo local parte favorito en un 46.84 por ciento 31.01 por ciento por el empate con lo cual este viene siendo el porcentaje por el empate más alto que vas a encontrar aquí los rojnegros están en un 22.15 por ciento ahorita hablamos con respecto al tema de los empates después tengo tijuana enfrentando a monterrey en un 54.10 por ciento el visitante parte favorito 24.23 por ciento por el empate tijuana está en un 21.67 por ciento empiezan a surgir dudas con respecto al rendimiento de monterrey en los últimos encuentros después tengo el warhampton enfrentando al newcastle el equipo local parte ligeramente favorito en un 41.10 por ciento pero el newcastle está muy cerca 36.39 por ciento 22.51 por ciento por el empate después tengo la especie enfrentando a sasuolo el equipo visitante parte favorito en un 39.15 por ciento ligeramente favorito su porcentaje por el empate viene siendo el segundo más alto que vas a encontrar acá 30.76 por ciento la especie está en un 30.09 por ciento después tienes el mains enfrentando al leverkusen el equipo local parte favorito en un 50.23 por ciento 17.55 por ciento por el empate y el valle el leverkusen está en un 32.22 por ciento después tienes el niza enfrentando al marsella el equipo visitante parte favorito en un 53.39 por ciento 22.26 por ciento por el empate niza está en un 24.35 por ciento después tengo marítimo enfrentando a portominense el equipo visitante parte ligeramente favorito en un 41.46 por ciento 25.38 por ciento por el empate marítimo está en un 33.16 por ciento ya mucha atención que su porcentaje por el empate no esté mucho más alto ya saben que estamos muy acostumbrados a que los partidos de portugal tienen una alta tendencia por el empate después tengo orlando enfrentando New York City el equipo visitante parte favorito bueno ligeramente favorito en un 42.41 por ciento orlando no está tan lejos está en un 35.11 por ciento 22.48 por ciento por el empate después tengo new england enfrentando a galzi ligeramente favorito al equipo local en un 41.01 por ciento galazi está en un 37.18 por ciento 21.81 por ciento por el empate después tengo fluminense enfrentando a palmeiras el equipo visitante parte ligeramente favorito hay que recordar que en las últimas semanas este partido 12 se ha estado clavando por la visita está en un 39.18 por ciento 25.67 por ciento por el empate fluminense está en un 35.15 por ciento después tengo el corgic enfrentando al estándar elieja el equipo local parte ligeramente favorito en un 37.88 por ciento 29.12 por ciento por el empate y el estándar elieja está en un 33 por ciento después tengo la u católica enfrentando al u de chile el equipo local parte ligeramente favorito en un 37.76 por ciento 29.19 por ciento por el empate bien siendo un tercer porcentaje por el empate más alto que vas a encontrar acá y la u católica está en un 33.05 por ciento ya mucha atención que en este partido 14 por más de 20 semanas ha dominado más local o visitante solamente vas a encontrar un empate en las últimas 25 semanas o incluso mucho más lleva mucho la atención lo que está pasando como se está clavando esta tendencia por local o visitante en este partido 14 con lo cual quizás no valdría la pena de momento señalar ese tercer porcentaje por el empate los primeros dos y león frente a los regineros 31.01 por ciento el más alto después tenemos en un 30.76 por ciento la especie enfrentando al zazuolo y quizás el cuarto más alto el corje enfrentado está aleja porque solamente tres bueno ricky vamos recuerden que llevamos dos semanas consecutivas con un número muy alto de empates obviamente ese número ya tiene que empezar a bajar drásticamente de hecho aquí lo estamos encontrando como hay muchos partidos que están muy parejos pero realmente muy muy parejos insisto mira voltea a ver por ejemplo el new england enfrentando a galce 41 por ciento por el local 37.18 por ciento por la visita otro partido que también está muy parejo fluminense enfrentando a palmeiras 35.15 por ciento por el local el visitante solamente está favorito en un 4 por ciento o sea ligeramente favorito prácticamente nada lo mismo pasa con el warhunter enfrentado a new calce insisto hay muchísima gente que le va a tirar muy fuertemente que esta semana no se van a dar tantos empates y hasta cierto punto con algo de lógica ok gente vamos a continuar qué pasa con la revancha tengo tigres enfrentando a rayos el equipo local parte muy favorito en un 77.13 por ciento 13.45 por ciento por el empate 9.42 por ciento por la victoria de rayos después tengo toluca enfrentando a pachuca el equipo local parte favorito en un 54.10 por ciento 25.55 por ciento por el empate y pachuca está en un 20.35 por ciento después tengo santo laguna enfrentando a san luis el equipo local parte muy favorito en un 64.67 por ciento 21.46 por ciento por el empate san luis está en un 13.87 por ciento después tengo pachuca femenil enfrentando a monterrey femenil el equipo visitante parte muy favorito en un 46.95 por ciento 24.53 por ciento por el empate pachuca femenil está en un 28.52 por ciento después tengo juárez femenil enfrentando a león femenil bueno el equipo local parte ligeramente favorito prácticamente nada en un 35.57 por ciento pero el visitante está en un 35.28 por ciento y su porcentaje por el empate viene siendo el más alto que vas a encontrar acá 29.15 por ciento después tengo souhanton enfrentando al manchester united el equipo visitante parte favorito en un 53.13 por ciento 21.94 por ciento por el empate 24.93 por ciento por el local después tengo la fiorentina enfrentando al nápoles el equipo visitante parte favorito en un 51.32 por ciento 24.17 por ciento por el empate 24.51 por ciento por el local entonces señalamos el segundo porcentaje por el empate más alto que tenemos acá 25.55 por ciento toluca enfrentando a pachuca quizás el tercero más alto 24.53 por ciento pachuca femenil enfrentando a monterre femenil antes de irnos vamos a ir rápidamente cómo se viene comportando la revancha dentro de las tendencias una estadística que muchísima gente me pregunta pero que pocas veces le he sacado en las últimas semanas bueno chicos arrancamos con todo esto cómo se viene comportando la revancha recuerden que en las últimas semanas traemos estas tendencias lo que pasa en el partido uno en las últimas siete semanas se viene a manejar una tendencia por local o visitante tengo tigres enfrentando a rayos local o visitante en el partido dos traíamos una tendencia por local empate en las últimas cinco semanas que ya no están tengo toluca enfrentando a pachuca en el partido tres una tendencia muy constante del local o visitante en las últimas semanas donde ha dominado más el local tengo santo laguna enfrentando san luis obviamente aquí no hay tanto problema porque santo laguna parte muy favorito para ganar este encuentro lo sigue destacar lo que está pasando con los locales no como bien dominando en las últimas semanas este partido tres en el partido cuatro bueno tenemos una tendencia por local o visitante que también ha sido constante en las últimas semanas tengo pachuca femenil enfrentando a monterrey femenil local o visitante en el partido cinco tenemos una tendencia que no es de todo constante el local o empate solamente hemos visto un solo visitante de pro gol 2.139 hasta pro gol 2.128 tengo juárez venil enfrentando a león femenil la tendencia no constante el local empate en el partido 6 ojo con lo siguiente una larga 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 tendencia por local o visitante que ha sido muy dominante pero llama la atención que en las últimas cinco semanas la visita ha ganado más ha ganado en cuatro ocasiones solamente hemos visto un solo local en estas últimas cinco semanas pero su tendencia completa es local o visitante entonces ahí está chicos así se viene comportando la revancha insisto hay tendencias muy constantes lo que está pasando con el partido tres lo que pasa con el partido cuatro y lo que pasa con el partido seis la del partido uno bueno pareciera que se empieza a establecer esta tendencia pero habrá que ver qué es lo que termina pasando en esta próxima semana de pro gol 2.140 entonces está toda la información que estoy compartiendo con todos ustedes ojalá sea de mucha ayuda o por lo menos como dato curioso de cómo se viene comportando la revancha en las últimas semanas ahora sí cuídense mucho pásenlo bastante bien hasta luego